Te voy a contar un poco de qué se trata porque están todos un poco intrigados. Acá se va a realizar en calle 6 sobre 29 y 25 el primer sector del complejo urbanístico Procrear que va a contar con 136 viviendas. Van a ser planta baja con locales comerciales y cuatro pisos de departamentos donde va a haber viviendas de un dormitorio, dos y hasta tres. Decimos complejo urbanístico porque va a tener también un área parquizada, no van a ser solamente las viviendas, se va a hacer también la infraestructura para abastecer a lo que necesita este complejo. O sea, ese miedo que a veces se tiene de que se va a dejar sin agua a los alrededores no va a pasar porque se van a hacer obras para que el complejo se autoabastezca. Ingeniero, bueno, los plazos de ejecución, ¿cuáles son? Hoy vemos que se está haciendo un alambrado perimetral. ¿Cuándo comienza la obra fuerte? Bueno, la obra comienza 10 días posterior a la firma del acta de inicio de obra. Esa fecha la estamos manejando acá con la arquitecta, que es la que nos hace la dirección de obra por parte del banco hipotecario. Nosotros como tareas preliminares hemos hecho lo que es la limpieza, nivelación del terreno. Si ustedes recuerdan cómo estaba este terreno, bueno, ahora lo hemos dejado nivelado, listo, para comenzar con las tareas de replanteo de lo que es la parte estructura. Y, obviamente, haciendo el cerco perimetral de obra para evitar cualquier asentamiento y, más que nada, que no nos vuelvan a ensuciar el terreno. El plazo de obra estipulado por contrato son 16 meses a partir de la firma del acta de inicio de obra. Sabemos que usted pertenece a la firma CEOSA, que es una empresa que está trabajando en este mismo rubro, en distintos puntos, no solo de la provincia, sino de todo el país. ¿Por estos días están haciendo alguna obra similar en Suipacha? Sí, ahí también se comenzó hace cinco meses, otra obra procrear, pero acá en Merced son viviendas multifamiliares. En el caso de Suipacha son viviendas unifamiliares, que constan de viviendas de una sola planta y otra parte consta de viviendas duplex, ahí en el sector de Suipacha, al lado del ferrocarril Sarmiento. Bueno, a ver, va a haber calles internas, sabemos que va a tener la salida por la calle 6. Sí, va a tener la salida y la entrada por la calle 6, sí, va a haber calles internas al complejo, va a haber estacionamiento delante de cada bloque, porque estos son bloques, es una especie de víbora con espacios verdes intercalados. Arquitecta, le pregunto, porque ahí en su momento se hablaba de la construcción de 290 viviendas, ¿hay posibilidad de que esto en el futuro se pueda ampliar? Por el momento estamos con el sector 1, que son 136, posiblemente se siga con el sector 3, cerca a la calle 21. Ingeniero, bueno, hoy el trabajo fuerte pasa por realizar mediciones, más allá del cerco perimetral, ¿vemos un agrimensor también? Sí, con el agrimensor lo que vamos a hacer, entre hoy día y mañana, es tirar todo un relevamiento topográfico, toda una nube de puntos, a efectos de poder sacar cotas que después nos permita conectarnos y hacer el nexo que forma parte de la infraestructura de todo el complejo habitacional. Usted recién manifestaba la construcción de las viviendas, el fuerte va a comenzar una vez que se firme el contrato, ¿eso se podría dar antes de fin de año? Sí, sí, por supuesto, eso antes de fin de año. ¿En este tipo de construcciones mucho depende también del acompañamiento del tiempo? Por supuesto, la parte climática la verdad que nos afecta bastante, sobre todo acá en Buenos Aires que últimamente han tenido varias contingencias en cuanto a precipitaciones, pero bueno, la idea es una vez con el proyecto ejecutivo establecer un plan de movimiento de suelo que nos permita trabajar los días posteriores a las precipitaciones y únicamente que nos afecte el día propio de la precipitación mientras estemos trabajando a la intemperie. Una vez que ya nos vamos yendo para arriba con el edificio, ya la gente trabaja adentro, ya ahí no se venían afectadas las tareas a pesar de las lluvias. ¿Han hecho algún estudio de suelo para ver si se necesita alguna obra complementaria a lo que se pensaba en principio? No, no, ya se han hecho estudios de suelo, se han hecho varios sondeos, se ha llegado hasta una profundidad de 3 metros, la característica y el perfil del suelo no es bueno, se han encontrado tensiones muy bajas, pero ya con la parte que nos está haciendo el cálculo estructural, estamos viendo de solucionar todo ese tema de fundaciones y todo el tema de movimiento de suelo. Aquí está la última, usted hace un rato decía que los vecinos se queden tranquilos, no va a haber falta de agua, no va a haber inconveniente con las cloacas, porque se hablaba de ese tema. Por supuesto, y además esto se va a empezar cuando se cumplan con todos los requisitos municipales, los permisos, se cumpla con la ordenanza, así que en ese sentido no se va a infringir absolutamente nada, por eso vamos a tener unos meses ahora para revisar todo, que esté acorde. Y bueno, si Dios quiere, en noviembre, diciembre o más tardar, estaríamos empezando.